Para mí es una historia única que si yo tuviera hijos, como se dice, se la contaría porque le diría, la Fundación Jokune ayudó demasiado a mi familia. Mi mamá era así y ahora imagínensela como es, yo como mentora me siento una líder, una guía para mis hermanos porque también y para los chicos que estoy trabajando con ellos. Ha sido muy increíble, me gusta porque puedo ayudar a los niños también, también les doy consejos, les digo charlas, les digo que no hagan lo malo y lo bueno, que hagan lo bueno. Me gusta tenerlo estudiando, cumpliendo sus deberes, sus obligaciones y enseñarles que lo bueno y lo malo. Ayudarlo, como ahorita estamos trabajando en eso de mentores y mentís, entonces nosotros le damos charlas de valores, que se hagan valer sus derechos y que no deben de hacer eso, que todo niño tiene derecho a estudiar, no tiene derecho a trabajar porque es una responsabilidad muy grande. Ayudarlo a salir adelante así como me ayudó Jokune. Como ahorita estoy en un proyecto de mentor, ahorita yo soy mentor, o sea, estoy enseñándoles a los niños lo que Jokune me enseñó a mí. Ahora que soy mentora me gusta platicar con los chicos, convivir más con los chicos, me gustan las charlas que da Jokune. Bueno, lo que más me gusta es ayudar a los niños para que vayan creciendo y no meterse en mala delincuencia en el mundo. Sí, sí me encanta ser mentor porque yo estoy haciendo lo que una vez hicieron conmigo, Jokune hizo conmigo una vez. Jokune iba, incluso yo vivía en Esmeralda y Jokune iba a San Lorenzo por mí y por nuestra familia, nos iba a ayudar, a darnos palabras y todo. O sea, era nuestro mentor y nosotros sus mentís. Y muchas veces todo lo que aprendimos en ese tiempo lo estamos dando ahora. A través de los niños que están conmigo, ayudo a atraer muchos niños más para que ellos puedan venir a la Fundación Jokune, los puedan conocer y puedan interactuar y puedan unirse con nuevas personas en Jokune, porque Jokune nos ayuda a conocer más personas y eso es algo bueno.